Está llevando a cabo la presidencia de la República en advertencia a la ciudadanía para que se cuide del coronavirus, pero la forma de hacerle la campaña ha llamado la atención de algunos sectores. Ustedes saben que ayer presentamos una carabela, presentamos también como una especie de una tumba donde el gobierno a través de su cuenta de Twitter estaban llamando la atención, e Instagram también, estaban llamando la atención del cuidado que debe tener el dominicano, pero creo que esa no es una manera de llamar la atención para que nos cuidemos, porque hay otras formas. No es bueno llevarle temor a las personas para que no acudan a votar, porque entonces ahora, con este brote, que más adelante también tenemos ahí unas declaraciones del director del Gabinete de Salud, del PRM, sobre esta situación. Un brote que de repente hay muchísimos casos de coronavirus y pudiera hacer esto de una manera estratégica del sector oficial para que el pueblo no acuda a votar. Y entonces, si esto es así, ojalá no sea así, pero es lo que todo el mundo dice en las calles. Incluso ya hay una percepción en la gente y una creencia también de que se está jugando a que no vayan a votar. Incluso hay muchos que dicen, no, ellos lo que no quieren es que no vayan a votar. Y eso no es bueno, eso no le conviene. En las elecciones pasadas, en las municipales, suspendidas en febrero y que luego se realizaron en marzo, se jugó a esto, se jugó a la abstención de que la gente no fuera a votar. Sin embargo, quienes se quedaron en casa fueron la gente del gobierno. La gente del gobierno fueron las que se quedaron en casa y el resultado en las elecciones está ahí, y el resultado, quienes fueron los que lograron la mejor partida en las elecciones pasadas. La oposición política. Porque quienes fueron a votar fueron los opositores y no la gente del gobierno. Ahora, no digo que va a pasar lo mismo porque se juegan otros intereses. Sin embargo, la oposición también está decidida a ir a votar nuevamente. Con o sin coronavirus. Y como hay coronavirus y lo tendremos por mucho tiempo, creo que el propio Estado, el propio gobierno, las autoridades, a nadie le conviene que la gente no acude a votar. Porque es un proceso libre y democrático. La gente tiene que ir y olvidarse del miedo. Simplemente, repito, use su mascarilla y acude a votar. Simplemente, y a usted no le pasará nada allí. Esa es la situación. Entonces, criticaron algunos sectores estos mensajes por parte del gobierno. Mensajes fúnebres sobre el COVID-19. Así lo calificaron. La presidencia de la república ha difundido varios mensajes en Instagram, en el que recurre a imágenes de una carabela, en una y en otra de una cruz, que se asemeja a una lápida, y con el dibujo de un dedo índice, señalando al lector, advirtiéndole, te lo dije, lo que ha generado el rechazo de muchos internautas. Ahí está. Esa es la lápida. Una cruz que se asemeja a una lápida. Los que se oponen a esta estrategia gubernamental para orientar a la población sobre el COVID-19 consideran que lejos de educar, estas publicaciones fúnebres, lo que hacen es infundir el pánico sobre los ciudadanos. Incluso, el infectólogo y pastor de la Iglesia Bautista Internacional, Miguel Núñez, aunque no señala los mensajes de la presidencia, subió en su cuenta de Twitter que infundir pánico en la población con relación al COVID-19 es la peor estrategia de educación para una nación, a menos que deseemos dejarla en la ignorancia de la realidad. Los médicos continúan al especialista. No fuimos educados en pánico, sino en base a realidades. Hay otra imagen, no sé si el señor director la tiene ahí, donde está la carabela, que promueve el gobierno a través de las redes sociales. Son, como dije, mensajes fúnebres que en nada contribuyen al fortalecimiento de la democracia. Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque quizás no fue la intención, quizás no fue la intención, pero en medio de todo este proceso electoral, donde la esposa de Miguel Vargas Maldonado, que es ministro de Relaciones Exteriores, presidente del PRD, partido aliado al gobierno, ha dicho ya a la gente que no vaya a votar por el COVID, cuando ya hay muchos movimientos y un supuesto brote del COVID-19 en el país, entonces ya uno no sabe a quién creerle. Eso es lamentable que se quiera hacer campaña de un tema tan serio como el COVID o el coronavirus o COVID-19, que no solamente afecta a la República Dominicana, está afectando a todo el mundo. Bueno,